hola bienvenidos a un vídeo más aquí estoy tirada en mi carpeta de mi casa estoy inflando globos y les quiero enseñar estos globos vean qué bonitos cuando tú los ves así tú pensarías que este globo es una hoja porque pues viene así como en forma de una hoja pero no estos globos se llaman or miren así y vienen siendo estos qué bonitos vean parece una pelotita así bien bonita a estos globos cuando los infla se le tienen que desaparecer todas las arrugas así en cada línea todas las arrugas que tienen esas arrugas se tienen que desaparecer yo les voy a enseñar lo que yo estoy haciendo estoy tratando de dejarles un poquito así miren estoy tratando de dejarles un poquito porque yo los voy a instalar afuera y está ya está muy caliente acá donde yo vivo y los voy van a estar instalados afuera este entonces quiero dejarles un poquito de espacio porque pues no quiero que se me vayan a tronar con la calor entonces les voy a dejar un poquito de espacio así muy poquito para qué tengan para dónde expandirse un poquito vamos a inflar este para enseñarles cómo nada más buscamos así por dónde y le vamos a poner aire con nuestra bombita nuestra bombita manual que quiero que vayan viendo cómo va abriendo este globo como un tronido pero ustedes no se asusten yo al principio pensaba ay no ya se me rompió mi globo porque cuando escuchaba ese tronido dije ay ya se tronó mi globo pero no así truenan estos globos cuando se van abriendo para aislarse así que para que ya sepan y no se asusten ok miren les seguimos poniendo aire ahí están las arrugas de las que les estoy hablando le siguen poniendo el aire vamos a ir viendo hasta dónde le paramos les digo que yo le voy a dejar un poquito creo que aquí lo aquí lo voy a parar yo miren aquí lo paré ven le dejé bien poquito sin inflar pero si vas a ponerlos adentro inflarle todo que no se le vea ninguna arruguita vean quiero que vean en este sí se me olvidó y lo infle bien miren en este se me olvidó que los iba a poner afuera y lo infle todo no le deje nada de espacio pero esperamos que no se nos vaya a tronar y aquí tengo otro estoy inflando 8 estoy inflando 8 de estos y pues ya les estaré publicando los vídeos para que vean el resultado final bueno pues espero mi vídeo les ayude y los espero en mi próximo vídeo y recuerden que tengo este por donde quiera vídeos tutoriales para ustedes tengo en tiktok en instagram en youtube en facebook en todos me encuentras con el mismo nombre que me encuentres donde estés viendo este vídeo con ese mismo nombre me vas a encontrar en cualquiera de las otras redes sociales y en todas les estoy poniendo vídeos hay unos que te los publico en facebook y eso no te los publico en youtube entonces sígueme por todos lados si no te quieres perder el contenido que yo te estoy publicando a diario yo a diario a diario estoy publicando vídeos así es que pues gracias por acompañarme en un vídeo más y los espero en el próximo mam 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 Gracias.